Esto es El Lado Oscuro. Nadie puede negar que en la década de los 90, el actor Nicolas Cage fue admirado y reconocido como uno de los mejores actores de su generación, ya que trabajó con los mejores directores de la época, que lo llevaron a ser nominado y ganar varios reconocimientos por sus interpretaciones. Pero a pesar de esto, en los últimos tiempos, su reputación y su carrera se han venido abajo, desde sus compras excéntricas, como casas embrujadas, granios de dinosaurios, hasta castillos de la Edad Media, así como muchas otras cosas más. Esto sumado a escoger pésimos proyectos en los últimos años de su carrera, ha hecho que el actor, a pesar de estar vigente y ser muy activo en la actualidad, ahora haya perdido credibilidad, admiración y estatus. Todo esto gracias a una pésima administración con su dinero y su carrera. Tal vez la fama y la fortuna para muchos actores llega demasiado pronto, haciéndolos perder el control de lo que han ganado, donde levantarse y recuperar su estatus nunca llegue a ocurrir. Esto fue El Lado Oscuro.